¿Todo bien? Todo bien. ¿Sin vacuna? Sin vacuna, sin vacuna. Muy joven. Y pues joven. A ver, ¿empezamos por la economía y después por la política? Por donde quieran. Bien. 42% pobreza en este contexto pandémico. ¿Qué se podría hacer que el gobierno hizo? Mira, lo primero que creo que se podría hacer es de la misma manera que en un comienzo convocaste un montón de infectólogos y virólogos para ver cuál era la respuesta que tenías que dar desde el punto de vista sanitario. No hubo una convocatoria del mismo calibre para ver cuáles iban a ser los impactos y cómo podías moderar o paliar esos impactos. Y eso es algo que el gobierno sigue sin hacer. Bueno, pero sigue habiendo, por lo menos hay versiones que dicen que los van a convocar, que van a convocar a la oposición. ¿Ustedes irían? Pero ¿cuál es la versión? La versión es que va a convocar a Juto por el Cambio, que va a convocar al radicalismo, que van a... Pero yo lo único que vi es una versión de... que circuló en los medios a ver si podía haber una convocatoria para la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, eso lo planteó la vicepresidenta en el acto del 24 de marzo, cuando dijo, sería bueno que la oposición nos acompañe en esta propuesta. En esta idea de pedir más plazos y menores tasas. Pero me parece que estamos simplificando qué es lo que le pasa a la Argentina. El problema de la Argentina es el Fondo Monetario. No, no sé. No, pero digo, en lugar de preguntarnos por qué terminamos acudiendo al Fondo Monetario, que en general es por un problema fiscal o un problema de orden externo. Las dos cosas juntas, generalmente. El relato del gobierno va a ser, fuimos al fondo porque el macrismo no llegó al fondo. Está bien, pero digo, uno termina en el fondo por un problema fiscal, por un problema externo, es decir, faltan dólares, y ahí hay responsabilidad de toda la clase política de casi todos los gobiernos. Porque cuando uno mira, por ejemplo, para darnos una idea, el kirchnerismo en el año 2004 le pagó 10.000 millones de dólares en cash al Fondo Monetario. En el 2011 tenía un cepo porque no tenía dólares. Porque usó las reservas para cualquier cosa, menos para lo que la tenías que usar. Entonces, en lugar de preguntarnos por qué terminamos en el Fondo Monetario, lo único que queremos hacer es, en conjunto, ir a pedirle al Fondo Monetario algo. Digo, bueno, en lugar de eso, ¿no podemos resolver cuáles son los problemas de la Argentina? ¿No podemos estar discutiendo cómo vamos a responder en materia sanitaria? ¿No podemos estar discutiendo en conjunto cuál es el sendero que necesita la economía para volver a crecer? ¿No podemos estar discutiendo educación? La verdad es que, o no, instituciones, la justicia, la verdad es que la convocatoria solamente para lograr un plazo más largo con el Fondo Monetario no dice nada acerca de hacia dónde queremos que vaya la Argentina de manera colectiva. Entonces, si hay una convocatoria, ¿estamos dispuestos a debatir hacia dónde queremos ir? Sí, si la convocatoria es sincera. Si solamente para hablar con el Fondo Monetario, ya vendrá al Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario. Para eso existe la ley que se sancionó durante este año, que es para eso, o el año pasado. Ahora, en estos momentos se está definiendo, hubo una reunión hoy, va a haber otra mañana, una situación respecto de cómo seguimos a partir del viernes que viene, si vamos a una cuarentena o no. ¿Estamos para discutir esta cuestión del fondo o estamos para ver si es necesario que vuelva el IFE o el ATP? Bueno, pero mira, ahí tenés un punto en lo siguiente. Cuando se debatió el presupuesto, muchos de nosotros, yo lo hice en el recinto, dije, no hay ninguna previsión dentro de este presupuesto de cualquier eventualidad en donde la pandemia no esté bajo control, no tengamos vacunas y tengamos que volver a dar algún tipo de sostén a la actividad económica y a algunos sectores sociales. No hay nada en el presupuesto. La respuesta de eso fue, vamos a tener vacunas. Entonces, la pregunta es cuando nos convocan, ¿nos convocan en serio para ver cómo se debate, cómo se acuerdan ciertas cosas que la Argentina necesita? Primero, urgentemente, después del punto de vista estructural. Y la respuesta es siempre no. En el ámbito en que elijas, sea la educación, sea la cantidad de vacunas y cómo se distribuyen, sea la cantidad de test, como decía, de vagantes y cómo se distribuyen, sea el sendero fiscal, el sendero monetario de la Argentina, el sendero externo o las negociaciones internacionales. No hay una convocatoria. El presidente habla siempre de poner a la Argentina de pie, pero a partir de ponernos de pie tenemos que decir hacia dónde caminamos todos juntos. ¿Existe esa convocatoria? La verdad es que no existe. Ojalá que la exista. Ojalá que haya mañana una convocatoria. No para un tema. No para ver si con el Fondo Monetario el acuerdo es a 10 o a 20 años. Porque eso no dice nada de hacia dónde está yendo la Argentina. No dice nada. Dice si tiene más o menos restricciones. ¿Para qué? Para caminar. Pero ¿hacia dónde quiere caminar? Porque vos me podés decir, mira, está la baranda de este lado y está la baranda de este lado. Y yo te digo, bueno, perfecto, ¿hacia dónde vamos a caminar? ¿Para allá o para allá? Bueno, esa discusión en la Argentina está ausente. En ese sentido, el tema inflacionario. Recién Eduardo hablaba del 42% de la pobreza, que es como una contracara, un reflejo de lo que está pasando con la inflación, que viene al 40%. Y ahora el gobierno ha dicho, bueno, que está trabajando, dice, en un mini plan para enfrentar la inflación, basado, me parece, en atrasar una vez más al dólar, ¿no? Está bien, pero hagamos un poquito de historia de qué es lo que le pasa a la pobreza en la Argentina. Para ver dónde estamos y hacia dónde deberían ir algunas discusiones internas antes de ir al mundo externo. Hoy la Argentina tiene su presión tributaria más alta de la historia. Una de las más altas del mundo si uno las ajusta por la economía informal. Ese dinero que se recauda con impuestos no alcanza, y el Estado siempre tiene déficit, y lo financia ya sea con deuda o ya sea emitiendo. Cuando uno mira ese gasto, es el gasto más alto de la historia en términos por habitante de la serie que quiera mirar. Y aún así, tenemos 42% de pobres. Entonces yo digo, bueno, con esta calidad de Estado, tirando más plata en el Estado, ¿vamos a mejorar la pobreza? Claramente no, porque tenemos un Estado que es el doble de grande que hace 25 años y tiene el doble de pobreza que hace 25 años. ¿Y el sector privado, con esta presión tributaria, puede generar puestos de trabajo en cantidad y calidad? No. Entonces, la pobreza hay que mirarla desde dos perspectivas. Primero, Argentina creció en el último medio siglo menos que la mitad del resto del mundo. Menos que la mitad del resto del mundo. Se atrapó durante 74 al 90 sin crecimiento del PIB por habitante, y del 2006, 2007 hasta el 2019 sin ingreso del PIB por habitante. Cuando uno le suma la pandemia, el ingreso por habitante cae al año 73, 74. Entonces uno tiene un país que creció nada, en términos de la torta por cada uno de nosotros, y que tuvo crisis, y las crisis que lo que hacen es destruir la distribución del ingreso, porque si vos no tenés capital financiero, dólares, te afecta la crisis. Si vos no tenés tus cosas, al día siguiente las tenés que salir a contratar, te cuesta más, no tenés tu casa o tu auto. Y si no tenés trabajo en blanco, o tenés un nivel educativo que te permite negociar mejor tu salario, después de la devaluación y la suba de precios, estás más complicado. Entonces uno mira la pobreza y dice, bueno, hay la misma torta para repartir por habitante, pero cada crisis hizo que pegara un salto a la desigualdad. La misma torta, peor repartida, es más gente en situación de pobreza e indigencia. Entonces eso es lo que le pasa a la Argentina de manera estructural. Crece menos que el resto del mundo y reparte cada vez peor. Eso es lo que le pasa estructuralmente. ¿Qué es lo que le pasa coyunturalmente? Hace tres años que cae el PBI, y además de eso le tocó la pandemia. Ahora, ¿se puede salir sin un diagnóstico estructural de por qué pasa esto? No. ¿Se puede generar medidas paliativas? Sí. En cantidad y en calidad. Bueno, si vos generás un presupuesto en donde consideraste que ninguna de estas cosas te iba a volver a pasar, ni te vuelven a pasar, te equivocaste. ¿Convocaste para discutir cómo mejorarlo? La respuesta es no. Ahora, ¿a ustedes es probable? Probable no. Ya los han convocado y decían que mañana iba a haber una reunión en el Congreso para discutir otra cosa que sí tiene que ver con la política, todo tiene que ver, que es el tema electoral. Sí, a mí me llama la atención que estemos en el medio de lo que acaban de preguntar ustedes. Bueno, todo nos llama la atención. Que estemos discutiendo el tema electoral. Pero por abajo... Estamos discutiendo, se está discutiendo la justicia a la conducción del PJ bonaerense. Bueno, pero yo lo he mencionado, uno mira la agenda del Senado y no sé cuáles de las cosas que debatimos el año pasado en el Senado tienen directa relación con la situación que tiene la Argentina estructural, mala herencia, malos errores, mala pandemia. No sé cuáles de las cosas que estuvimos debatiendo tienen relación. Miren la agenda. A veces uno mira y hay 17 órdenes del día en la Cámara de Senados y ninguno tiene que ver con lo que le interesa a la sociedad o con lo que tendríamos que estar debatiendo prioritariamente en la Argentina. Nada. Ahora, vamos al punto de las PASO. La verdad yo creo lo siguiente. Primero, no va a cambiar nada de lo que mencionaron ustedes. ¿Va a cambiar la cantidad de vacunas que tenemos? No. ¿Va a cambiar la cantidad de test que tenemos? No. Va a cambiar... Hay una... Yo no vi, por ejemplo, este fin de semana o recientemente, no vi ninguna campaña pública para modificar el comportamiento social frente a la realidad que estamos viviendo. Nada. Todavía. Dicen que va a haber. Bueno, estamos un poquito atrasados. ¿Por qué estamos atrasados? Entre otras cosas, por lo que decía Roberto de Bach, este es un Estado que no trabaja con datos. Y si encima hay incertidumbre y uno más menosprecia los datos, peores resultados va a tener. No es que, bueno, como es un contexto incierto, lo hago un poco al boleo. No, al revés. Hay que tener mucha más rigurosidad para analizar lo que está pasando para poder tener una respuesta más adecuada entre un contexto de incertidumbre. Entonces, la discusión de las PASO, en mi opinión, va por este lado. ¿Va a modificar algo la pandemia? La verdad que no. Pensemos cómo es el escenario o el ejercicio habitual de votar. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes la última vez que fueron a votar? ¿Cuál es lo máximo que esperaron? No, no, es cierto. ¿Cuánto? ¿Con qué distancia? En general lo que genera es una movilidad de gente que se traslada hasta su lugar de votación. Claro, la misma conformación de las mesas. Pero bueno, pero en todo caso las autoridades de mesa, los fiscales. Pero uno pasa con un barbijo, va a agarrar una boleta, la ponen en un sobre y la guarda. Bueno, pero el gobierno toma un proyecto de dos diputados tuchos. Pero perdón que es mucho, en mi opinión, habiendo hecho varias, es más probable que alguien se contagie cuando la política sale a hacer campaña que el día de la elección propiamente dicha. Bueno, pero el gobierno toma un proyecto de dos diputados tuyos, Giacobiti y Carla Carrizo, para decir de correr un mes las elecciones. Bueno, vamos al proyecto originalmente. ¿Por qué es el proyecto? ¿De cuándo es? Hace un tiempo, no sé de cuándo, pero no es de ahora, no es de este año. Es del año pasado. ¿Por qué? Porque lo que vivimos nosotros, que nunca nadie antes lo pensó cuando se diagramaron las PASO y las Generales, es que podía alguien perder por una magnitud tan grande, siendo el presidente, que te generaba un vacío. Entonces el proyecto de Carrizo y Giacobiti es para cortar el tiempo entre uno y otro. Ahora vos me decís... Experiencia Macri. Sí, la experiencia del 2019. ¿Es válida esa discusión estructural? Sí. Producto de esa discusión estructural, de acortar los tiempos, ¿habría algún inconveniente en postergar producto de, a pesar de que yo creo que no modifica a agosto? No hay ningún problema. Lo que no puede estar en discusión es la regla electoral. ¿Por qué está en discusión la regla electoral? Para dejarlo claro. Las PASO es algo que tiene mala prensa, pero le hace muy bien al sistema político por varias cuestiones. Primero, reduce la cantidad de partidos políticos, que antes eran un montón, que ahora como tenés un umbral para poder pasar a la elección general, reduce eso y genera más posibilidades de discusión en lugar de fragmentación, que es peligrosa. Segundo, la única manera en la Argentina, a diferencia de otros países, el que detenta al Estado tiene un poder enorme a la hora de hacer elecciones. La única manera o la mejor manera de que la posición se organice es con las PASO. ¿Por qué? Porque la oferta electoral, en lugar de ser debatida de manera chiquitita, la expones a la gente y vota a toda la gente y elige el mejor candidato. De hecho, nunca se le hubiera podido ganar al kirchnerismo en el 2015 si no hubiera habido PASO. Sí, pero el gobierno no piensa eso. Por eso digo, entonces, el único motivo para que las PASO estén en la agenda, para mí, no es sanitario. Es mucho más de conveniencia. O sea, al que está en el poder no le gustan las PASO, al que está en el poder en una gobernación, al que está en el poder en la presidencia o al que está en el poder en un partido político que dice no quiero que me desafíen. ¿Por qué? Porque las PASO es preguntarle a la totalidad de la ciudadanía, no decidir yo a dedo, cuáles son los mejores candidatos. Entonces, ¿es muy importante que haya PASO? Sí, yo creo que el sistema político se perfecciona cuando hay PASO. Atrae gente nueva, se abren los partidos políticos, se seleccionan los mejores candidatos y hay posibilidad de alternancia. Entonces, ¿se puede postergar o no? Dependiendo de la flexibilidad, otra vez, por un tema estructural, que es que había un lapso muy grande, dependiendo, y en este contexto, eso no se hubiera nunca tratado, nos puede parecer importante que se trate, y la excusa es este contexto, perfecto, que se trate eso, cómo acortamos la distancia. ¿Se puede prorrogar un mes? Es probable que se pueda prorrogar un mes, algunos estarán de acuerdo, otros no. Lo que no puede haber es especulación con las PASO. Las PASO tienen que estar, no solamente para organizar el sistema político argentino, sino para organizar cada uno de los espacios políticos hacia adentro. Pero el presidente de la Cámara de Diputados hoy incluso dio un pozo más, y ya no habló de postergarlas, sino dijo de anularlas y hacer una sola elección. Bueno, corre por cuenta de él, a mí me parece que es un, otra vez, primero que es... Primero, para eso se requeriría toda una ingeniería de rediseño electoral, claramente, para hacer una interna... Lo que está diciendo Massa es que debería haber ley de lemas. Claro, claro. La ley de lemas es el otorgamiento del mayor poder posible al oficialismo. Tal cual. Eso pasa, sea Santa Cruz, sea Formosa. Piensen ustedes, el ejemplo más concreto es Santa Fe. Santa Fe tuvo mucho tiempo ley de lemas... ¿Eh? Hasta Oveig. Exacto. Oveig la eliminó. Tuvo ley de lemas con hegemonía de un solo partido, a pesar de que tenías una fuerza como el socialismo, que tenía posibilidad de... hasta que se eliminó. Entonces, está claro que eso atenta contra la alternancia. El que tiene el poder del Estado puede organizar una ley de lemas todo lo que quiere a favor de sí mismo para poder perpetuarse en el poder. Entonces, blanqueemos la discusión. No es de la pandemia, es de otras cuestiones. Por eso digo, en lugar de decir, si tenemos que ir a hablar todos juntos con el Fondo Monetario, es que Argentina queremos. La Argentina que cumple las reglas electorales. La Argentina en donde la manera en que elegimos y decidimos el futuro de nuestra democracia es importante y es por consenso. O el aprovechamiento coyuntural de una situación extremadamente grave como es la pandemia para torcer las reglas a mi favor. Interna de radicalismo. Fue bien. Sí, nosotros estamos muy satisfechos con la interna de radicalismo. ¿Y la interna de Juntos por el Cambio? Para mí la interna de Juntos por el Cambio se va a resolver en las PASO. Así se tiene que resolver. Ustedes mañana se hacen una pre-cumbre a la cumbre del... Nosotros tenemos una reunión previa del partido antes de la cumbre de Juntos por el Cambio. Dígame, como curiosidad, ¿qué le pareció la declaración de Jorge Macri diciendo que Monzón no tiene que estar en ese espacio? A mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque en mi opinión, insisto, la manera de ordenar un espacio político es cada uno que piense que vale algo en la cancha, le aporta algo a la sociedad, que lo testee con la sociedad en un aspaso. Y que eso conforme la mejor oferta electoral posible para poder ganarle al kirchnerismo, generar alternancia y un mejor gobierno cuando nos toque gobernar. Aquel que dice, este no está, no sé en base a qué lo dice. ¿Cuál es el criterio por el cual alguien se arroga el derecho de decidir quién está dentro o no de un espacio? Porque Jorge Macri tiene más derecho que Monzón. Jorge Macri es intendente. Monzón fue presidente de la Cámara de Diputados. ¿Por qué tiene más derecho Jorge Macri que Monzón a pertenecer a un espacio? No, la verdad que no lo entiendo. Algunos van a decir no porque el bloque de Monzón en la provincia de Monzón no está. No está porque no lo dejan estar. La última de la economía es muy corta. ¿Sin acuerdo con el fondo aguanta el esquema hasta las elecciones con el dólar tranquilo y las cosas? Para mí eso depende mucho de cuál es el contexto de la pandemia. El contexto que a partir de la pandemia requiere como respuesta fiscal. Y la incertidumbre que genere el proceso eleccionario a los argentinos. Dadas algunas circunstancias, desde lo que está haciendo el Banco Central, hasta yo creo que hay alguna liquidación de dólares en el mercado del contado con liquidación, o inclusive en el mercado blue para sobrevivir o hacer pagos estos meses, o los derechos especiales de giro del fondo, o la suba de comités, yo creo que el gobierno tiene mayor munición para esto. Ahora la pregunta es, ¿para que Argentina crezca lo único que hace falta es llegar a las elecciones con dólar? Más o menos, no. Argentina hace mucho tiempo que no crece. Y no crece, entre otras cosas, porque no terminamos de apreciar que el Estado tiene dos caras. El Estado tiene la cara de proveer bienes y servicios públicos, y tiene la cara de que es un costo a la hora de producir. Y que indirectamente Argentina cuando compite, está haciendo competir el Estado contra los estados de otros países. Entonces está haciendo competir la calidad de la gestión, la rigurosidad en la utilización de datos, los debates públicos que se dan, o si consigue o no consigue vacunas, o si sabe hacer test o no, o si sabe inducir a su población a tener determinado comportamiento o no. Eso es lo que uno trata de exportar. Ese es el 58% del costo de producción de cualquiera. Y la verdad que el Estado argentino se está volviendo, a fuerza de un estatucuismo y de falta de coraje para dar los debates públicos que hay que dar, se está convirtiendo en un Estado que empieza a atrasarse con respecto a la calidad de otros estados. Piensen ustedes, sin ofender a nadie, Argentina hasta los 60 tiene el mejor Estado de Latinoamérica. Hoy estamos viendo que el Estado uruguayo es mejor que el argentino. O el chileno. O el colombiano. Entonces, ese es el problema de la Argentina. Es un problema donde el Estado, ¿qué es el 40% de la economía? La salud pública, la educación pública, los debates que nos damos, las leyes que nos damos, la seguridad, la justicia, el uso del espacio público. Todo eso está empeorando, no solamente en términos absolutos, sino en términos relativos con respecto a otros países. Y en lugar de debatir conjuntamente cómo revertimos eso, que en mi opinión es la fuente de por qué Argentina viene estancada de hace mucho tiempo y es un país trabado desde el punto de vista económico y de progreso social. En lugar de debatir eso, la única convocatoria es a ver si atrasamos o no las pasos de conjunto producto de la pandemia o si la negociación con el FMI es a 10 o 20 años. Es lastimoso que esta sea la calidad del debate. Es una pena, porque realmente tenemos tanto por hacer que si diéramos un debate como corresponde, Argentina tendría un montón de oportunidades de salir de donde está, no solo de la coyuntura, sino del lugar estructural en el que entró. Gracias, Guto, por estar esta noche. Gracias a ustedes.